Bueno pues tenemos entrevista aquí en el estudio de cosa muy interesante que ha acontecido a esta ciudad maravillosa que tanto queremos que es Marbella. Bueno pues han venido expertos jinetes y organizadores de eventos únicos que están hablando mucho sobre él y que va a quedar a ver para el año que viene y vamos a hablar de ello sin que tomar nota de ello, de todo lo que nos tienen que contar los profesionales. No sé si os sonará ambasador clásico de Argo pero sí que hemos hablado anteriormente con Javier Oñi que nos hablaba de este tema y ahora viene una persona muy conocida aquí en Marbella, se trata de Paco Miravete, don Francisco Miravete que ha venido tan amablemente hoy con don Javier para hablarnos de este torneo hípico, ellos mismos nos lo van a definir como han sido los ganadores y todos los detalles. Bienvenido a este estudio, tanto a don Javier, don Francisco o Paco como mejor le guste, Paco el más conocido como Paco Miravete pues para que se siente cómodo nos tuteamos y vamos a hablar de este tema tan bonito desarrollado en una ciudad tan encantadora como en Marbella. Bienvenido a los dos. Gracias. Bueno este torneo tuvo lugar hace muy poquito tiempo, o sea que está todavía calentito, reciente porque tuvo lugar durante el fin de semana. Vamos a hablar si le parece de ambasador clásico, cómo se ha organizado ambasador clásico, qué es ambasador clásico. Bueno, ambasador clásico básicamente es una experiencia que hemos tenido este año por primera vez en Andalucía, yo diría, dedicado a veteranos. Entonces los veteranos son jinetes entre 49 años, los hombres y las amazonas 45, a partir de ahí y es una categoría que estaba prácticamente olvidada. ¿Por qué? Porque antiguamente, bueno, hace 20 años una persona con 66 o 67 años no se le ocurría ponerse a hacer un recorrido de saltos a caballo o no se le permitía su estado físico o en fin, muchos factores. Pero yo estaba convencido y sigo y de hecho lo podemos empezar a constatar que hay veteranos y hay muchísimos que están locos por concursar, que se vuelven niños de 14 años porque discuten, comentan su recorrido o comentamos y bueno, es una forma, una experiencia que ha sido muy satisfactoria. Hemos tenido 17 salidas a pista, lo cual es un éxito con 3 fuera de premio, pero bueno, de cualquier forma 14 salidas a pista es un, es un, a mi modo de ver, es un éxito rotundo para ser esta categoría que está tan escondida, tan dormida, tan poco promocionada y bueno, pues en definitiva eso es de lo que se trata el ambasador clásico. Y es la primera vez, el primer torneo que se organiza en Marbella con esta, con veteranos. Y bueno, usted es también jinete, que a veces puede contar que, no sé, los jinetes, tiene algo como muy especial, yo se lo he visto subido en el caballo y es como que da una sensación de libertad, ¿no? No soy yo jinete, ni he contado nunca, pero sí que se os ve, ¿no? Galopando ahí con vuestros caballos que realmente es que parece otro mundo aparte, ¿no? Usted como profesional y jinete, ¿cómo se siente? Hombre, yo, que puedo, a mí, para mí, desde luego, la hípica, la competición, el salto, parece que es una afición, yo diría que una adicción, es una adicción, una adicción sana, obviamente. Pues sí, sensación de libertad, por lo menos de sorpresa, porque nosotros sabemos hacer un montón de cosas los humanos, pero volar no. Y con el caballo, pues te permite estar unos segundos en el aire con un animal debajo tuyo de 600 kilos de músculo y tú arriba, lo cual no deja de ser gratificante. Si no de libertad, por lo menos es una sensación que hay que intentarla. ¿Es un deporte caro, Paco? Bueno, antiguamente era un deporte muy elitista, muy caro, por eso casi todos los jinetes que había en países similares a España eran militares, porque era muy caro tener mantenimiento de caballos en ciudades grandes, clubs privados, no había el mercado de caballos que hay hoy día y actualmente está al alcance, yo diría que de todo el mundo, porque sí, sigue teniendo la fama de caro, pero es mucho más barato que el golf, por ejemplo. Es decir, un caballo estabulado en un buen club deportivo te puede valer del orden de 15 euros diarios con su box y su alimentación, y eso son dos copas, ¿no? No sé cuánto vale una copa porque no bebo, pero vamos, son... Sí, lo vemos como más catalogado lo que son el mundo de los militares, la nobleza... Exactamente, hoy día, y gracias a Dios, en un 90%, gracias a Dios, está al alcance de todos, y no cabe duda, la Costa del Sol es un plantel de jinetes y de amazonas, porque tenemos, como sabéis, una población residente muy alta, y justamente la mayoría de los jinetes y amazonas que están en los clubs, Dicho sea de paso, Marbella todavía no tiene ningún club hípico, oígalo la señora Muñoz. No está bien que lo diga, porque siempre es verdad, no está bien que lo haya dicho, porque es que es verdad que siempre da mucha rabia mi hija, siempre, cuando hay... En Avis, Mijas, Estepona... Exactamente, y en Marbella, no, y yo recuerdo hace muchos años, no sé si usted se acordará, Paco... Sí, se hizo uno en la playa, en Nueva Alcántara, un internacional, lo recuerdo perfectamente, yo en aquella época todavía no, porque yo dejé de montar de pequeño y volví a empezar con 50 años, y en ese periodo... Es decir, ¿por qué tanto tiempo...? Pues, avatares, 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 tuve una lesión grande, tuve una lesión grande, me rompí la tibia, pero en el ligamento de la pierna derecha, en Madrid, en Somos Aguas, en un concurso, en el picaro cubierto, y me quedé muy... vamos, salió muy mal la rehabilitación... Pero no por eso se le quitó las ganas, ¿eh? No, lo más que perdí un poco el tren, porque era una edad muy crítica, de los 14 a los 16, 17 años, cuando un jinete se empieza ya a... a familiarizar con recorridos de cierta, o riesgo, de cierta altura, con ciertas dificultades, y claro, yo ahí me quedé en la cola, entonces, de mi grupo, de mis amigos, con lo cual, pues dije, una retirada a tiempo es una victoria, ¿no? Pero lo seguí teniendo ahí, y cuando la vida me lo permitió, a las circunstancias, pues digo, ¿por qué no? Esto se lleva la sangre, ¿no, Paco? No, la afición, la afición es como el que le gustan los barcos, o el que le gusta la caza, o el que le gusta... El Golfo, o el Ajerez, no sé, es una afición que se duerme, pero no se muere. Bueno, a mí me ha encantado, siempre que he tenido oportunidad de ir a mi hija, o a Estepona, o donde haya sido, si me ha gustado siempre asistir, y he sentido mucho haberme lo perdido en esta ocasión, pero que ya como va a haber otras, ¿no? O sea, porque después del éxito he tenido, que creo que ha sido súper exitoso... ¿Cuántos participantes, vamos a hablar ya de esta prueba del fin de semana, cuántos participantes, entre ellos, si podríamos destacar alguna personalidad, alguien conocido... Eh... bueno, conocidos... No, pues sí, por supuesto, ¿no? Y además que no la buena, que es uno de los ganadores... Si no conocidos, sí muy variados, porque hemos tenido desde un militar, Lorenzo Prada, que ha pertenecido al equipo de competición de salto del ejército, en su tiempo de senior, ¿no? En el tiempo que era profesional, en la hípica, ha habido un amateur, o sea, un veterano ruso, ha habido una veterana inglesa, ha venido mucha gente de Murcia y de Alicante, curiosamente, a cuchillo, a por el crucero, aquellos parecían chavales de 14 años... Claro, hablaremos con Javier de ese tema, eh, que lo estamos recetando... Y yo te puedo decir que la única... que yo recuerde, desde el 2000, que yo me volví a subir a un caballo hasta ahora, que yo recuerde, en la Andalucía se ha hecho un concurso de veteranos, nada más, que fue en el 2007, y fue en Marbella Club, y casualmente lo gané yo, fue el campeonato de Málaga, pero tengo que decir la verdad, lo gané yo, pero éramos tres, porque si no hay más de tres, no hay concurso, entonces, pues lo gané casi, pues era imposible no ganar... Lo importante es que lo ganó... Y esta vez, en este concurso, hemos tenido el orden de entre 14 y 17 salidas, lo cual, si tenemos en cuenta que el gran premio, que es la prueba reina de los concursos, a metro 40, donde están Astolfi, Miguel Torres, en fin, otro Salvador Astolfi, Borja Fernández Tugau, María Pirrito, en fin, la élite que hay en Andalucía... El militano también lo hemos visto también... Pues tenían 12 salidas a pista, nosotros hemos superado, de alguna forma, y luego, el atractivo, que era una incógnita, pues la gente se lo ha pasado fantástico, porque estaba viendo dejar de ver niños entre 15 y 22 años, que son unos leones, y de a otros que te cuesta el trabajo recortar a la vuelta... Pero bonita más, mientras que estamos hablando, los espectadores estarán viendo las imágenes, que estamos pasando, imágenes que usted mismo no ha proporcionado, y que, bueno, estarán viendo los saltos tan interesantes, ¿no? Porque también lo que es la prueba de salto, pues también lo que también valora, ¿no? La puntuación, ¿no? Sí, eso es lo que valora son justamente los saltos. Los saltos, bueno, también con la limpieza, que tiene que ver con doma, ni con presentación, ni nada. Hay otro tipo de concursos en los que sí que influye el estilo, la técnica y tal, pero los concursos nacionales, el hombre es igual que la mujer, quiero decir que no tienen hándicaps como en el golf, el hombre es igual que la mujer, y de hecho las mujeres están siempre en la pomada, siempre ahí, hasta en los campeonatos del mundo. Está demostrado que las amazonas son... la que sale buena es fantástica. Y, pues, básicamente eso. ¿Estamos satisfechos con el torneo, con este primer torneo organizado de veteranos? Muy contento. Muy contento, sí. O sea, que esto, posiblemente el año que viene, hay muchas posibilidades de que se vuelva a realizar. Bueno, tenemos, yo tengo aquí a mi derecha al responsable, al patrocinador de este evento, que se la ha jugado también, porque ya digo que tenían mucho riesgo de que no se localizaran más de Cuba, 4 o 5, hemos tenido que mirar por internet, Facebook, avisos, todos, para que hubiera un cierto grupo, ¿no? Y él ha apostado por eso, ha tenido confianza y, bueno, pues, está contento dentro de que ha sido una experiencia. Ahora parece ser que tienen la intención de promocionar, ya vista esta experiencia, de organizar una especie de liguilla, torneo, campeonato, que sean 5 o 6 concursos. Bueno, ahí yo ya me callo y ya habla el promotor, que es el que tiene. Vamos también a saludar a Javier. La primera vez que hablamos de su empresa, de los cruceros, algo que parece increíble. No sé si realmente cuando uno recibe este premio de un crucero, si se lo llega a creer. Porque cuando hemos estado con la entrega de premio de los futbolistas, que fue muy divertido, ya todo lo demás estaba fuera de lugar. Ya solamente era comentar a los cruceros y es que se armó ahí un galego de los cruceros, que es increíble. ¿Cómo ve usted la reacción de los cruceros ante los... Tiene razón. Efectivamente nos hemos ido a la sorpresa. De que, llamando mucho la atención, la gente no pasaba a creérselo. Pensaban que algún truco tenía que haber y no hay truco en absoluto. Como ya he explicado otras veces, Grupo Incentivos Regalos es una empresa que se dedica a organizar este tipo de productos para grandes empresas que lo utilizan como incentivos de ventas, de fidelización de clientes, etc. Y es absolutamente real. Le quiero dejar claro. Así es que me dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿Sabe qué? ¿Cómo es posible esto? Como todo negocio tiene sus secretos. Que naturalmente no puedo desvelar. Pero de una forma muy sencilla lo voy a aclarar. Las cuatro compañías más importantes del mundo de cruceros... La puede mencionar, si quiere. Sí, MSC Cruceros, Pullman Tour, Ibero Cruceros... Tienen salidas todas las semanas o cada 15 días durante todo el año desde España. Barcelona, Valencia, Málaga y Vigo. Evidentemente hay ciertas épocas del año donde los cruceros van llenos. Son barcos, cinco anclas, que es como se clasifican los barcos, de estrellas... Anclas. En el que caben 4.000, 5.000 personas. No van llenos durante todo el año, como es normal. No van llenos. ¿Qué es lo que ocurre? El Grupo Incentivo Regal organiza esto aprovechando todos esos enormes huecos que quedan durante todo el año. Porque no se trata de enviar de crucero a todos los ganadores de la prueba, por ejemplo. No. Se trata de que los ganadores de la prueba pueden elegir a lo largo de todo el año la fecha que a ellos mejor les conviene. Uno tendrá problema de hijos y no puede ir en épocas que hay colegios. Otro tendrá problema de mayores. Otro tendrá problemas de que se han llenado de la esquina y entonces no puede ir en la época de esquina. La ventaja que tiene este producto y de ahí su éxito es que se puede utilizar cuando el usuario le venga bien. Con lo cual no coinciden cientos y cientos de cruceristas a la vez, sino que está muy repartido. Ese es el secreto. Increíble. Como ganador también, te irás de crucero, ¿no? Te irás de crucero, ¿no? No puedes imaginar la de correos que me han llegado. Oye, lo del crucero, ¿cómo es? Como la gente entra a España. Porque flipaban. Porque la hípica es un deporte de mucha afición, pero de ganar cero. O sea, dinero te da a lo mejor para pagar los portes del caballo si te sale bien el concurso. Claro, el hecho de que una categoría, digamos, minorista, ¿no? Hasta el día de hoy. Y que le den un crucero al primero, al segundo y al tercero, la gente me llamaba o me mandaba a correo. ¿Está seguro que es un crucero? ¿No será una rifa, no? ¿No será una barca de remos en el retiro? No sé. Empezaron las... Ya quedó la broma, ¿no? A ver si no vamos a ir a la patina, ¿no? De hecho, los jinetes, señor, los profesionales, decían, yo, yo no podía correr la de veteranos por un crucero. Pero es que a mí eso me hacía mucha más ilusión que ganarse la copa en su prueba. La verdad es que en la figura, durante la prueba, los comentarios de la gente eran todo relacionados con el... Mira, se va a llevar el crucero jurano. Mira, ahora tenemos la posibilidad de que se lleve el engano. Ah, pues es mi padre, ¿ah? Bueno, yo recuerdo lo de la entrega de Bremos con el futbolista. Fue, bueno, no estaba Paco, pero si llega a estar Paco, vamos, fue increíble, ¿no? Por terminar de aclarar, sería con la gente que efectivamente a mí también me han dicho. Bueno, pero eso, ¿en qué tipo de barco va? ¿No se le caerá la puerta? Sí, lo que yo digo, no nos vas a mandar una patina por el Mediterráneo, ¿no? Eso sería carísimo. Eso sería carísimo. Eso sería imposible de hacer, porque se trataría de fletar un barco, aunque fuera viejo, fletar un barco trasatlántico, por pequeño que sea, vale una fortuna. O sea, sería imposible. Tendría que ser con fecha fija, hacer recorridos distintos, sería imposible. O sea, que no, no, sale mucho más barato precisamente porque son los grandes cruceros. Claro. Hacerlo individualizado para nosotros, aunque fuéramos un grupo muy grande, sería muchísimo más caro. Y además tendría que tener fechas fijas, de tal manera que pierde un poco la ventaja que le ofrece el grupo de iniciativa regalo, que es ir de viaje, nunca solo y siempre cuando tú elijas. Qué bonita la filosofía de la empresa. Enhorabuena a don Javier, porque realmente tiene una empresa innovadora que en los tiempos que estamos es muy necesario también viajar, se aprende muchísimo y yo creo que es el mejor regalo que se le puede dar para incentivar una empresa o para cualquier deporte, para todo. Yo creo que uno de los mejores regalos que puede haber en la vida que regale un viaje. Y también queremos agradecerle por esta organización que ha sido fenomenal con todo el éxito. Y cuando uno lo hace con cariño, ¿verdad, Paco? Sale bien. Es como la cocina. Cuando se cocina con cariño, sale bien. Sale la cosa bien. Enhorabuena. No, le hemos puesto cariño y de hecho he recibido muchos mensajes de gracias, de enhorabuena por la idea y me ha gustado porque yo lo he pasado bien viendo disfrutar a los demás en este concurso concretamente. Bueno, esperemos que pronto tengamos noticias de algún otro torneo. Que no se olviden de los viejos. Paco, sabes que tiene aquí tu casa cuando quiera, además eres de aquí de San Pedro, tenemos que decir que eres un sanpedreño. Sí, sí, a tope. Y que sabes que tienes tu casa cuando quieras, tengas algo que comunicarnos. Para eso están los medios de comunicación. Muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena una vez más. Y que nos vamos de crucero aquí con Javier y con Paco. Nosotros que tenemos que dar fe de ello, como los notarios, ¿eh? Sí, sí, sí. De que como ha sido, ¿eh? Muchas gracias. Podrís darla y luego espero que podáis contar la experiencia. Muchísimas gracias. Felicidades. A ti, gracias. Damos paso a publicidad y enseguida volvemos. Más que un restaurante italiano, Don Gassiotto, en San Pedro Alcántara, les propone su extensa carta con sus deliciosas pizzas, más de 100 variedades, pastas, orejas del golfo y otras sugerencias. Esta gran variedad se complementa con platos suculentos, como la parrillada mixta de pescado y marisco. Y apasionate todas las noches con la cantante y compositor internacional de Cuba, Kenia Doval. Estamos abiertos todos los días, desde las 7 y media de la tarde hasta las 3 de la madrugada, viernes y sábado hasta las 4. Visítenos en calle Linda Vista, número 17, local número 1, teléfono de reserva 673-7702-49. A mí me gusta mi...